El propósito de hacer servicio social, pero no cualquier tipo de servicio social, sino un servicio social con niños de escasos recursos, nos hace conscientes de la realidad en que vivimos. Como que uno tiene que devolver todo lo que aprendió, porque para eso te preparan, para eso te enseñan, para que tú después puedas empezar solo a enseñarle a los demás. Entonces, pues sí, creo que vale el servicio social y me hace feliz. ¿Saben cuál es el secreto que le va a costar el ángel a la vida de María? Sí. ¿Cuál? Sí, un secreto. Pero nos comprometemos con cosas concretas y cotidianas para que sean más felices, para que tengan un poquito más de felicidad, porque el lugar donde viven les genera muchas veces dolor, les genera muchas veces tristeza, dificultades, problemas duros. Y llegar allá y poder compartir todas sus vidas, poder llegar a sus corazones, es regalarles parte de nuestros privilegios, parte de nuestras vidas también, y hacerlos felices. Y visitarles en sus casas. Sí. Y así es una de mis partes más favoritas de la vida en Bogotá. No porque están sufriendo, por supuesto, o no porque las cosas son difíciles, pero solo porque me siento tan amada allí y deseada allí. Como, por ejemplo, cuando los niños, no sé, te abrazan y esa clase de cosas, que yo sé que suena muy cliché, pero esa clase de cosas sí te hacen sentir como que en verdad estás haciendo algo bueno por el mundo. ¿Eres feliz acá en el colegio? Sí. ¿Y tú, Valerie, ¿eres feliz? Sí. ¿Sí? ¡Ay, qué chévere! Después de una larga jornada y como de un cansancio físico evidente, uno siente la satisfacción, uno siente la felicidad, siente la dicha de poder compartir con estos chicos. Me parece que ha sido la experiencia más maravillosa que he tenido en mi vida. Ver cómo tú estás aportando a una pequeña personita que no sabe ni siquiera hablar, pero porque, sin embargo, te traen mucha alegría y tú ves como el crecimiento de ellos día a día. La felicidad es como la meta, es como el poderse llenar de esa alegría, más que felicidad, de vida, como te decías anteriormente, por lo cual uno hace estas cosas. O sea, definitivamente, si no fuera por sentirse feliz, no se haría. Como que ya no es una obligación. Y no lo hago por quedar bien con alguien más o como porque mis papás me presionan, sino porque sí le encuentro una felicidad a eso. Pues a mí me ha hecho inmensamente feliz poder estar con ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!